No te olvides de darle a la campanita, así estarás mucho más... o... pizza. Y que esto retrasará un poco la fecha de la salida de Geometry Dash 2.2. Esto es un grave problema, ya que nosotros estábamos esperando esta actualización desde hace bastante tiempo, y el hecho de que se retrase nos moleste un poquito. O por lo menos, a mí me molesta, ya que vi que a algunos no les molesta y que están ansiosos por jugar Sub-Zero. Este juego se estima que tendrá 3 niveles y se verá más o menos así. Aquí les dejo un fanmate. Bueno, ahora vamos al tema principal. Acá tenemos un comentario de Robtop, en el cual nos dice que está terminando los niveles de Sub-Zero, y que pronto tendrá los niveles listos. O sea que estos niveles ya estarán disponibles para este nuevo juego, y que saldrá en unos pocos días. Puede que esta semana o la próxima, así que esténse atentos. Ahora, les advierto algo, este comentario no podrán encontrarlo en su perfil, ya que lo eliminó. ¿Y por qué lo eliminó Kyle? Por esta razón, por este motivo. Miren, él, como ven, tiene gran cantidad de dislikes. ¿Y por qué son estos dislikes? Obviamente porque este juego retrasa la salida de la 2.2, y a muchísimos usuarios no les encanta esa idea. Así que por eso Robtop eliminó el comentario por la cantidad de dislikes. Así que nada, este comentario solamente lo podrán encontrar en una captura de pantalla que lo publica un usuario en Reddit. Nada más, estas son las pruebas. Sub-Zero saldrá en unos pocos días. Así que esas son las noticias. Yo, puede que suba los niveles de Sub-Zero, si son 3 o más, puede que lo suba. Pero si es que son Demons o Insanes, puede que no, porque ya saben que no me gusta esa dificultad. Lo siento, juego Geometry Dash y no me gustan Demons. Eso es un pecado, pero es mi ley, es mi norma, no me gusta. Si son niveles normales, Harder, Hard o Easy, ahí sí, lo subo con mucho gusto. Así que, básicamente este es el video. Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye, cuídense mucho.